de este momento todo marcha sobre ruedas los motores están encendidos arrancamos esta es la actualidad del mundo automotriz auto estéreo con Sergio Oliveira muy buenas tardes amigos me da muchísimo gusto como siempre saludarlos y en esta ocasión en esta transmisión especial desde Barcelona en España estamos aquí invitados por la marca Seat para hablar del nuevo Seat León SC o dicho como va a ser conocido en México cuando llegue alrededor de septiembre el nuevo Seat León Coupé miren el 2013 es un año importante para la marca Seat y lo es por muchos motivos en noviembre la marca va a cumplir 60 años de su primer auto fabricado en julio se cumple 40 años de su vehículo más emblemático el Seat 600 que era una época donde la marca tenía una bueno de hecho era más que una colaboración con la italiana Fiat representa también en mayo el trigésimo aniversario o sea 30 años del primer coche exportado hoy la marca exporta a más de 170 países y también en febrero pasado fue el vigésimo aniversario de la fábrica de Martorell cerca de Barcelona una fábrica a la que ya tuve la oportunidad de visitar en una ocasión anterior y mañana de nueva cuenta tendré la oportunidad de hacerlo pero el objetivo de la invitación de Seat para ahorita en Barcelona es la presentación de la variante de tres puertas del nuevo Seat León en Europa particularmente en España donde obviamente sigue siendo el mercado más importante para la marca Seat vamos a tener tres versiones del Seat el Seat 5 puertas que va a ser la primera que llegue a México ahorita platico de tiempos el SC que significa Sport Coupé va a llegar a México alrededor de septiembre y luego a finales de este año o principios del año que viene tendrá también la variable ST que es algo así como Sport Turismo que es ni más ni menos que el aguayín o la vagoneta del Seat León entonces el León se transforma un poquito en una familia adentro de la marca Seat ahora el primer León que va a llegar a México el primer León más bien 2014 que va a llegar a México lo va a hacer a finales del mes de mayo principios de junio estamos hablando del León de 5 puertas ese coche fue rediseñado hace relativamente poco tiempo y cuando lo vemos en fotografía que es en este momento la única forma en la que podemos ver el nuevo Seat León bueno fotografías y algunos videos no se puede ver en vivo todavía porque no está el coche habrá algunos privilegiados en Puebla que por prueba de la marca en México lo habrán visto pero el público en general solo va a poder ver en el momento de su lanzamiento a finales del mes de mayo cuando lo vemos en vivo nos quita un poco esa sensación que tenemos cuando lo vemos en fotos porque mirarlo en fotografías es decir es un Ibisota parece un Ibisota y uno se imagina mucho mayor porque sabe que es un León y que el León es un vehículo de un tamaño mayor que el Ibisota pero no es realmente así sobre todo cuando lo ves en vivo te das cuenta de que el coche si tiene personalidad propia si tiene detalles únicos y la proporción del auto te genera mucho menos confusión con el Ibisota cuando lo ves en vivo que cuando lo ves en fotografía a mi en lo particular me gustó me gustó mucho me gustó mucho más esta versión que venimos a ver ahora el Coupé porque si viene en Europa se va a llamar SC SC viene como un acrónimo de Sport Coupé en México va a ser simplemente León Coupé y es la primera vez en la historia del León que hay una versión tres puertas hasta ahora el León había sido sobre todo las dos generaciones anteriores había sido un vehículo de cuatro puertas disfrazado de un vehículo de dos puertas y ese disfraz venía en función de la ubicación de la manija para abrir las puertas laterales traseras esa manija estaba en una posición superior escondida por decirlo de alguna manera en el final de los cristales de la línea de cristales lateral del coche y si lo veías como lo único que veías prácticamente del lado era el corte de la puerta delantera ya que el corte de la puerta trasera existe ahí está pero como no hay manija de alguna manera se disfrazaba eso y eran cuatro puertas que tenía digamos la intención de ser un dos en esta ocasión se decidió hacer las cosas distintas y hacer dos versiones del auto uno de cinco puertas que es el primero que va a llegar a México repito y otra de tres puertas esas cinco puertas va a llegar a México les decía alrededor de mayo o sea no nos quiere decir precios todavía pero dicen que el aumento va a ser muy pequeño comparado al precio que tenemos hoy de los León habrá dos motores de entrada para la gama del León cinco puertas los dos son la máquina turbo 1.4 litros del grupo Volkswagen con muchas aplicaciones en México por ejemplo ese motor se usa en el Audi A1 en el Audi A3 en el Volkswagen Golf en la Volkswagen Tiguan y en el caso específico del Seat León vendrá con las potencias de 122 caballos que es una versión idéntica en potencia prestaciones etcétera a lo que tiene el Audi A1 en algunas de sus versiones y también vendrá con el mismo motor pero con la potencia de 140 caballos ya en su versión un poquito más equipada habrá dos cajas de cambio disponibles estamos hablando de una manual de seis velocidades o una automática tipo DSG de siete DSG es una caja del grupo Volkswagen ustedes ya lo saben Audi la llama Stronic pero es la misma caja y es una caja manual robotizada por decirlo de alguna manera porque si tiene clutch lo que no tiene es un pedal para que el conductor accione el clutch esa función se hace de una manera automática entonces es un concepto que ayuda a que la caja sea muy rápida y así funciona el auto funciona bastante bien de acuerdo con lo que hemos podido ver más adelante vendrá una versión FR con un motor de 1.8 litros con 180 caballos que es exactamente el motor que probamos del Audi A3 hace algunas semanas el Seat el León Coupé que manejamos ahora solo pudimos solo tuvimos la oportunidad de manejarlo con el motor de 1.8 litros con 180 caballos y con la caja DSG y la sensación de manejo es extremadamente parecida a la del Audi A3 que les comentaba hace mucho hay en mi opinión una demora muy marcada para que entre el turbo en acción se acelera si hay 1 o 2 segundos ahí de retraso para que el coche realmente se sienta potente se sienta firme muestre a lo que vino con todas las ganas hay algo ahí que no me encuadra la buena noticia es que es muy probable que también tengamos una caja manual y con la caja manual esa demora pese a que existe es mucho más controlable no es tal vez no sea tan rápida porque con la caja manual no puedes hacer lo que haces con la DSG antes de seguir a la siguiente velocidad ya tienes preengrenada a la velocidad anterior no pero tienes mucho más control o sea tú puedes llevar las revoluciones al límite en donde te parece interesante antes de hacer los cambios y con eso disminuir esa demora para que entre el turbo en acción una vez que está el turbo sin embarco y en carretera el coche se siente deliciosamente bien o sea es ágil es agradable es estable es deportivo es finalmente todo lo que uno realmente espera del SEAT León el León hay que recordar es el deportivo más vendido del mercado mexicano incluso ahora que ya está en el final de la generación que ahí está en el primer trimestre de 2013 los números muestran el SEAT León como el deportivo de mayor venta en México así que es muy importante conocerlo un poquito más pero ahorita vamos a un corte comercial muy breve y cuando regresemos les doy más detalles sobre manejo terminados equipo etcétera de nuevo SEAT León Coupé que va a llegar a México repito el mes de septiembre háblenos 3122-4200 3122-4266 twitter arroba zona 3 noticias página web www.zonatres.mx mi twitter personal arroba Sergio Oliveira M y mi página de facebook Sergio Oliveira ahorita regresamos todo todo